Funcionarios del Gabinete de Seguridad brindaron una conferencia de prensa donde detallaron información sobre los operativos antinarcóticos más recientes, realizados uno en La Paz y otro en San Miguel. Este operativo Diamante 1, Diamante 2, que arranca hace más de 15 días cuando la Fuerza Naval nos advierte o nos comunica que había una actividad irregular en la zona costera y en el mar. Es así como la Fuerza Naval y nuestra policía costera comienzan dispositivos de un bloqueo cercano para identificar todas estas embarcaciones que se había visto un movimiento irregular en la costa salvadoreña. Durante el operativo se incautaron grandes porciones de droga, vehículos y armas de fuego. Según el ministro de Defensa, Francis Merino, el resultado de este operativo fue un logro contra la delincuencia. Pero que no solamente debemos de verlo por la cantidad de droga que se ha decomisado. Estadísticas indican que por cada desembarco de droga que hay en un país, en toda la cadena se evitan o se generan un aproximado entre 20 a 25 homicidios relacionados con esos desembarcos. Es decir, que no solamente la cantidad de armas y personas que ya no van a estar siendo empleadas para el narcotráfico, sino la cantidad de vidas que se pueden salvar realizando estas operaciones. Los detenidos durante esta operación serán acusados según la Fiscalía por delitos como tráfico ilícito de drogas, tenencia, aportación o conducción de arma de guerra, tenencia, aportación o conducción de arma de fuego y facilitación de locales inmuebles. Les vamos a atribuir los delitos de tráfico ilícito, tenencia, aportación o conducción de arma de guerra y tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Las personas que fueron detenidas en San Miguel por los delitos de facilitación de locales e inmuebles y tráfico ilícito de drogas. Con esto debo decir que el apoyo de la Fiscalía es total hacia la Policía Nacional Civil. Según autoridades, la cocaína incautada durante el operativo Diamante 1 y Diamante 2 es el 99% pura y con un valor comercial mayor a 18.7 millones de dólares. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM.